hey qué pasó people del canal de junco blog bueno hoy les tengo este nuevo vídeo voy aquí con un pasajero él es va a tener nunca me había entrevistado con una persona que haya tenido este tipo de trabajo él nos va a contar si estudió o cómo hizo para obtener este título que más bro como te llamas los ángeles pero cuéntame un poco de lo de tu trabajo cuántas horas haces donde trabajas trabajó ahorita en solos y también en los bosques y tenemos muchos eventos conciertos y todo eso es buen dinero y tú para tener este título lo estudiaste o como hiciste cuando estudié 60 horas en 2008 y luego agarré un certificado de bartender y el basic certification donde enseñan cómo no va a servir mucho a la gente para que no se esté muy y cuánto tiempo y vas tú trabajando en el bartender ya de cantinero tengo como 13 años ya me estaba contando cuánto es lo máximo así que te han dejado en propina lo máximo que hemos hecho en un día 750 de que me chesne un señor de con el sol y yo sabes es propina no es todo junto con la con el horario y lo de la opinión porque el horario son como dos tres de la hora y luego te pagan cuántas horas metes así por realmente me son como en un día como ese es un 12 horas pero realmente es que lo que estás trabajando ahí son como la mitad no son muchas horas trabajando o sea tú cuántos días trabaja la semana o son como tres cuatro días la semana no más cuatro a la semana lo máximo y en cosa en un cheque tuyo semanal esa tira de cuenta nos pagan o sea nos pagan cada mes 30 días después de lo hace el evento te pagan los tips pero el horario te pagan el primero y el tercer viernes del mes o sea pero más o menos es como como el último cheque que me llegó era horario mix con dos tres eventos de tips me quedó 1600 1600 la semana pasada el viernes y estaba en orlando porque estaba de vacaciones entonces llegó el cheque y me imagino y me y en cuántos eventos así más o menos hacemos como al mes tenemos de 10 a 20 eventos al mes depende del mes porque en enero y febrero es cuando se va para abajo no hay mucho que hacer pero en marzo ya comienzan los juegos de fútbol mexicano el de chicago fire y comienzan todos los juegos de chicago fire y luego en abril y en mayo comienzan los conciertos de soldier field y también de allstate y me contaba lo de bad bunny cuánto te hiciste en el concierto no bad bunny tres tres noches de bad bunny fue tres noches seguidos en marzo de este año y cuántas horas eran como unas ocho horas no más o menos y luego otra noche en soldier field otros cuatrocientos mil seiscientos me hizo el bad bunny nada más esos tres días en cuatro días cuatro días y tú nada más estaba en el evento o te ibas a un after party o no 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 más en el evento nos habían dicho dónde iba y yo en mi tiempo yo quise como si he escuchado que ganan mucho pero los que trabajan en los stadiums no 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 en cómo se llama en los los buques en los cómo se llama en los buques esos que van así como que son inmensos sí 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 los vendes sí sí que os hay en la cerveza aquí ya y me han dicho que esos ganan como esos ganan más que nosotros porque ellos están allá arriba para abajo en las escaleras en los asientos están arriba para abajo vendiendo y ellos ha ganado un poquito más que nosotros por la propina mi madre sí sí la propina porque ellos están llevando la cerveza contigo cuando estás sentado ya porque hacen fácil con cada juego ellos hacen como mil dólares al juego yo escojo los trabajos dependiendo o sea entre menos te mates y más hagas el dinero eso es matado man porque están cargando toda esa cerveza llena de como unas dos cajas de cerveza ah ya te entiendo lo que van lo que van por lo que van por la persona sí eso pero si ganan buena feria por eso estás quebrando la espalda man y tú tienes tus dedos en tus certificados tenemos certificado de todo de base y tips y todo eso y también este lo que hacemos es esta yo yo soy como un bartender lead manager en 241 es el section section 241 en como hoy los bears vamos a estar ahí o sea tú eres como el ya más tiempo me imagino que ya tienes más tiempo tengo como cuatro años con la compañía y como es mi segundo año siendo lead de una compañía bartender lead este o sea tú trabajas directo con una compañía cierto como se llama la compañía el escoge todo el talento todos todos los bartenders él escoge todos los bartenders y los pone en cada barra y los pone así como van a cada evento y para tu trabajar con ellos te hacen que examines prueba no más no más tienes que enseñar la prueba que tienes para poder servir responsablemente y de los trabajos de todos los trabajos que tú has hecho cuál es el que más te ha gustado el de Bad Bunny y el Soldier Field ya sé que yo hice más dinero con Kenny Chesney pero me divertí más en el de Bad Bunny en Soldier Field en Agosto 20 porque ya me estaba bien ¿Cuánto costaba la boleta para el concierto Bad Bunny? menos 400 dólares y tú entraste sin pagar y yo sin pagar yo tengo videos de Bad Bunny y él estaba humpiendo el árbol que estaba ahí ah sí sí yo me miré ese video y dijeron que el de Chicago fue el que hizo más dinero que todos los conciertos todos los conciertos sí creo que fue el que más se llenó el que hizo más más venta brother y hay muchos bartenders sí tenemos como 40 en un evento grande tenemos 40 unos más chicos como 20 pero ahorita son como 100 como 100, 150 que están en el roster o sea que él manda los eventos a todo el mundo un mes en avanzado y ahí lo están escogiendo sí o no, sí o no y él conforme va más cerca al evento él sabe quién va a usar y quién no va a usar ah ok o sea y son como todos los eventos que hay él es el contratista sí 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 yo pensé que él él corre, él corre la compañía, él hace todo de hiring, interviewing, placing people in the right spots, sí, él es muy bueno ok y o sea y como te digo y hay muchas personas estudiando eso o son pocos los que les interesa ese trabajo no, 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 estudiar mucho, él no más tiene que tener el BASIT o el TIP certification y tener un poquito de experiencia yo me refiero, o sea que hay muchas personas que les interesa ese trabajo o no, no es como bueno o especialmente ahorita más, estamos en plan más gente porque tenemos muchos eventos en noviembre y diciembre por ejemplo, Austria Arena nos requiere que hagamos todos los juegos de Wolves Games es el Hockey, es como el tipo Hockey con el hielo, ¿me entiendes? sí, ah, ya entonces este, como ganaron la temporada pasada ganaron el campeonato ellos piensan que van a tener más gente este año ah, ok, bueno, bro, para finalizar el video porque vamos andando y nos llevo el GMS no sé ni por dónde voy este, qué te iba a decir este, más o menos así para tener una referencia cuánto te haces por mes por mes unos es part time o sea, part time es como dos mil, tres mil al mes part time, uno trabaja todos los días también, haces lo que te gusta y nos pueden seguir en la página de Instagram The Bartender Group y los que también están buscando trabajo y son bartender ahí están escuchando toda la experiencia ya saben, si te gustó este video dale like y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal